Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, les habla Miguel Ángel Rocha y el día de hoy te traigo el revisado de los cuales creo es uno de los más bonitos y mejores smartwatch para dama. Se trata del Watch Venus de Aulon, un reloj inteligente hermoso de tamaño pequeño pero con todas las funciones y características que un buen smartwatch requiere. Así que si quieres saber más acerca de este reloj te invito a que te quedes. El Watch Venus es un reloj de diseño esférico con incrustaciones de diamante en bisel y corona construido en aleación de zinc de acabado oro brillante al cual acompaña un brazalete metálico con diamantes y que juntos hacen a este reloj hermoso y lujoso. Como dato curioso es que su diseño está inspirado en el carruaje de calabaza de cenicienta, algo muy cool y que hace único a este reloj. Es un reloj muy compacto y ligero con dimensiones de 43 milímetros de largo por 43 milímetros de ancho y 13 milímetros de grosor lo que hace que sea mucho más cómodo el portar el reloj. En el lateral derecho se ubica un micrófono y corona que principalmente se usará como botón back así como para encender la pantalla. En la parte de atrás los contactos magnéticos de carga así como los sensores de monitoreo de salud. Por último un altavoz en el lateral izquierdo. Incorpora una gran pantalla AMOLED de 1.32 pulgadas con resolución HD de 466 x 466 pixeles. La visualización es clara y nítida con colores naturales, contraste infinito y un nivel de brillo alto que juntos brindan una excelente experiencia visual y de uso. Respecto a la experiencia de uso incorpora un sistema simple y optimizado. Si deslizas a la izquierda accederás a las distintas tarjetas de monitoreo y funciones. Al dar clic en el signo de más podrás modificar las tarjetas eliminando, cambiando de posición o agregando otras tarjetas. Ahora si deslizas hacia abajo se muestra el panel de ajustes y si deslizas hacia arriba entrarás a las notificaciones. Aquí podrás consultar las alertas de cada nuevo mensaje, correo, estado o llamada que recibas en tu móvil desde el reloj. Cabe mencionar que las notificaciones no se pueden responder o ampliar. Estas son meramente informativas. Por último si deslizas hacia la derecha accederás al menú donde están todas las aplicaciones de monitoreo y herramientas. En personalización puedes cambiar la imagen de fondo con solo mantener algunos segundos el toque en la pantalla principal. Incluye cuatro imágenes precargadas más una personalizable, pero desde la aplicación tendrás más de 100 diseños a elegir. Además al presionar rápidamente dos veces la corona en el menú de aplicaciones podrás cambiar su diseño eligiendo alguno de entre sus cuatro estilos. Para el monitoreo de salud tenemos frecuencia cardíaca con capacidad de medición manual o continua 24-7, mostrando los datos máximos y mínimos del día. Monitoreo de oxígeno en sangre de medición manual y registro de las últimas siete mediciones. También contamos con toma manual de tensión arterial mostrando la presión arterial sistólica y diastólica. Por último monitoreo del sueño, el cual registrará las horas que dormimos así como las etapas del sueño. Para el registro del rendimiento deportivo, si bien solo cuenta con nueve entrenamientos preinstalados, debes de saber que el último entrenamiento que aquí yo tengo cardio mixto es personalizable y lo puedes cambiar directamente desde la aplicación por alguno de entre sus más de 100 modos de entrenamientos que ofrece. Además, durante el uso diario, el reloj hará un seguimiento y registro automático de los pasos, calorías quemadas y distancia recorrida. Una de sus ventajas es que incluye de regalo una correa de silicona suave que te servirá para realizar más cómodamente tus entrenamientos o simplemente para darle un aspecto más deportivo al reloj. Además, su protección IP67 lo protege del sudor, agua o lluvia. Así, a la hora de hacer algún deporte o actividad que conlleva agua, no tendrás que preocuparte de retirarte el reloj. En herramientas ofrece una gran variedad, tenemos las básicas como obturador, calendario, calculadora, alarmas o clima, pero tenemos otras más avanzadas como la función de manos libres que permite escuchar en el reloj la música que reproducimos en el teléfono y desde el control de música manipular la reproducción, realizar y contestar llamadas y desde el reloj hablar y escuchar la conversación. Además, gracias a su micrófono también podremos lanzar el asistente de voz de nuestro dispositivo móvil. Es compatible con sistema iOS y Android y desde la aplicación FitCloud Pro vas a poder conectar, sincronizar y configurar el reloj. Desde el apartado de dispositivo tenemos la opción de notificación de mensajes. Desde aquí puedes activar o desactivar las notificaciones en el reloj y una de sus ventajas es que desde la opción de más recordatorios puedes seleccionar entre todas tus aplicaciones las aplicaciones de las cuales quieres recibir notificaciones. En la opción de configuración de esfera puedes cambiar la esfera del reloj por alguna de entre sus más de 150 diseños, son muchísimas y de toda clase de categorías, pero si no te gusta ninguna puedes hacer una personalizada con tu propia imagen dando clic en el lapicito ubicado en la primera esfera. En deporte está la opción que te mencionaba, aquí están los más de 100 modos de deportes y como te decía el número 9 lo puedes reemplazar por alguno de estos entrenamientos, solo es cuestión de que busques el que más se adapta a tus necesidades, lo selecciones y sincronices con el reloj. En el apartado de inicio estará todo el registro de tus actividades las cuales se van sincronizando por automático del reloj al teléfono y por lo mismo el reloj siempre deberá de estar conectado al teléfono mediante el Bluetooth ya sea para sincronizar la información, registrar la velocidad o distancia mediante el GPS del teléfono o para recibir notificaciones y alertas en el reloj. Incorpora una batería de larga duración de 280 mAh y que junto a su optimizado sistema y pantalla AMOLED ofrece una autonomía de 5 a 7 días de uso diario. Por último, el Watch Venus se encuentra disponible por el momento solo en color oro, se vende en Mercado Libre y por tienda oficial Aulon a un increíble precio de aproximadamente $699 pesos mexicanos, un precio muy bajo y más porque ya cuenta con pantalla AMOLED, pues los relojes que se venden en Mercado Libre similar a este precio son sencillos y sin pantalla AMOLED. Aquí abajo del video en la descripción te dejo el enlace para que lo compres. Amigos, esto sería todo, espero les haya gustado, si tienen alguna duda por favor déjenla en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Me despido y sin nada más que decir, hasta la próxima.